Mira el pollo que te traigo hoy, una receta económica, rendidora, muy fácil de hacer, cero, cero trabajo, muy muy poco trabajo, simplemente cortar las patatas y poco más y mira que pinta, solo tiene un problema, te la van a pedir siempre, el pollo literalmente se sale del hueso, una maravilla que te va a fascinar. Y arranco con la receta, mira lo primero, voy a usar tres patatas aquí, las cantidades ya las voy a dejar que tú las hagas a tu gusto porque puedes usar más pollo, menos pollo, más patatas, menos patatas, eso ya a tu gusto. Si te gustan mucho las patatas, pues en vez de tres le pones cinco, no hay problema y si la bandeja que usas es más grande, pues lo mismo te digo, la cebolla que voy a poner ahora, igual yo voy a usar dos si quieres, puedes usar una. Ya tengo aquí las tres patatas peladas, una vez que las pelen las patatas, siempre las lavamos para sacarle todo el exceso ese que pueden tener, un poquito de tierra, listo, fuera. Aquí a la bandeja, una bandeja que puedas llevar al horno, esta es de borosilicato, puedes usar cualquier recipiente que lleves al horno normalmente y las dos cebollas que te dije, las voy a cortar en juliana. Ahora, puedes usar dos cebollas, tres cebollas, una cebolla, no ponerle cebolla, todo a tu gusto, el corte de juliana y todos los cortes más básicos de vegetales. Si no viste el vídeo, tengo uno donde los hago, los explico al detalle que estoy seguro que te va a encantar. Si no lo viste, aquí arriba te voy a dejar el enlace para que vayas ahora cuando acabes con este si te interesa. Y aquí tengo medio pimiento morrón rojo que voy a cortar, así como estás viendo, en rodajitas, muy fácil. Los puedes poner un poco más finas, un poco más gruesas, eso ya también los voy a dejar a tu gusto. Yo les he puesto bastante gruesitas, las habré dejado de un centímetro aproximadamente porque luego en el horno se van a encoger mucho. Un chorro de aceite de oliva, que quien dice de oliva dice el aceite que tú quieras, incluso le puedes poner un poquito de mantequilla si quisieras. Sal, pimienta y aquí podrías ponerle algún ingrediente más si te gustan, algunas hierbas, orégano, eso ya puedes ir jugando. Este tipo de recetas dan muchísimo para poder hacerle variantes y dejarlas a tu gusto. Una vez que lo tengo bien mezclado, voy a poner cuatro cuartos de pollo. Puedes poner este tipo de pollo, puedes poner el pollo entero troceado, puedes poner el pollo entero tal cual. Podrías poner solo los muslitos, eso ya también al gusto el sal, pimiento y le voy a poner ajo en polvo, cebolla en polvo. También le voy a poner ají molido, este opcional. A mí me gusta mucho el ají molido, ya sabes, si sigues el canal lo uso muchísimo y un chorrito de aceite de oliva. Has visto que lo puse con la cara hacia arriba. ¿Por qué? Porque ahora le voy a dar la vuelta y voy a hacerle la misma jugada. Le voy a poner sal, le voy a poner pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo, ají molido y así me lo voy a llevar al horno. Igual que te dije con las patatas, te digo con el pollo. No te gusta el ají molido, no te gusta el ajo en polvo, no se le pone directamente. Le puedes poner los condimentos que quieres, lo quieres poner con curry, por lo que ocurre. ¿Quieres poner razzalajanut? Ponle razzalajanut, no hay problema. ¿No conoces razzalajanut? También tengo el vídeo de cómo prepararlo en casa. Muy, muy rico, va con el pollo, genial. Una vez que lo tengo bien condimentado, le voy a poner una rodajita de limón. Esto le da un sabor riquísimo. Y ahora sí, me lo llevo al horno, a la parte media con calor, arriba y abajo si tu horno lo tienes. Si no, simplemente calor abajo, no pasa nada. Puede que varíe un poquito el tiempo. Temperatura, 200, 210 grados, media hora. En media hora tiene que estar así, como el mío, ya bien doradito, ya apetecible. Perfecto. En este momento, lo sacas del horno y le vamos a dar la vuelta. Con mucho cuidadito todo este proceso, porque la bandeja ahora mismo quema mucho. Así que con mucho cuidadito le damos la vuelta para que acabe de cocinarse dorando la parte superior. Y le voy a poner un opcional aquí. Un vaso de cerveza. De una lata voy a dejar, yo ya estaba haciendo y me di cuenta que con esto tenía suficiente. Mira, el culito del vaso lo dejo. Y ahora, de nuevo al horno, otra vez, 200, 210 Celsius, parte media. Y lo voy a tener otra media hora, media hora, 40 minutos. Tú chequea que cada horno puede variar un poquito y tiene que tener este aspecto tu pollo. Mira qué maravilla. No me dirás que no es una receta súper fácil, económica. Y luego, mira las patatas cómo salen riquísimas. ¿Ha visto el pollo? Se sale del hueso al sacarlo para servir el plato. Mira, se desmontó totalmente. Mira qué pinta que tiene este pollito que se hace súper fácil y a todo el mundo va a encantar. Como siempre, ingredientes para que pauses. No te olvides que en descripción siempre te los dejo. Y ahora sí, mi momento favorito. Muy, muy rico. Queda súper jugoso. Las patatas un acompañamiento perfecto con la cebolla, el morrón. Y bueno, ¿qué espero? Que lo haga. Que te encante y lo disfrutes en familia. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la camarita para no perderte nada. Y nada, es un beso y hasta la próxima. Y nada, es un beso y hasta la próxima.